...de hacer lo que está haciendo última hora urgente, imágenes de televisión en vivo allá en Ecuador muestran figuras encapuchadas dentro de la televisora TC de Ecuador, obligando al personal a tumbarse en el suelo. Ecuador está bajo el mando del presidente Daniel Novoa. Bueno, pues a través de las redes sociales invitan a Daniel Novoa al presidente que actúe con determinación, con fuerza, no pueden desfallecer. Vamos, fuerzas militares y policía que recurran la tranquilidad de su pueblo y hay mucha solidaridad de parte de otros países como Colombia, como San Salvador, pero esto dicen que ha sido una barbaridad, el colmo. No podía ir a peor y esto sucede hoy. Así es, licenciada, y a través de los medios informativos y redes sociales se ha solicitado incluso al presidente Daniel Novoa decretar un estado de excepción o de emergencia y que todo parecería indicar que el día lunes se tomaría esta medida ante la ola de inseguridad que se está viviendo en aquel país, licenciada. Los habitantes de este país de Ecuador dicen y gritan a los cuatro vientos a través de las redes sociales, no podremos solos con todo esto. Hay que actuar, guerra contra los narcos en Ecuador y solicitan lo que ha hecho el presidente de El Salvador que ha podido con ellos y que le dicen que quieren otro Bukele para sacarnos de esta situación. Bukele está en San Salvador que ha hecho un magnífica misión y trabajo y mando y dicen la gente de Ecuador que necesitan un Bukele. Lick, en estas imágenes se puede observar, es un breve clip en torno a esta situación tan preocupante por la que pasaron muchos colegas comunicadores. Es el estudio principal de esta televisora TC de Ecuador en donde varios medios informativos, Lick, refieren que los sujetos pues tomaron como rehenes a varios comunicadores y trabajadores del staff. Estaban al aire, estaban en vivo. Algo muy triste, licenciada. Estaban en un programa y dicen, sáquenos de aquí, qué locura es esta, jamás vista. Entonces, está la situación tensa allá en Ecuador. Vamos a estar atentos, Lick, para actualizar. La televisora TC de Ecuador, obligando al personal a tumbarse en el suelo.